16 años y ya tiene el bautismo en la selección argentina. Uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años. La serie autobiográfica Maradona Sueño Bendito nos desvelará cómo fue la vida de la leyenda argentina del fútbol desde una perspectiva diferente a la que está grabada en la memoria colectiva. Un recorrido que nos llevará desde su niñez en Villa Fiorito y su debut en Argentinos Juniors en 1969 hasta el año 2010 cuando fue director técnico de la selección argentina en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Intenta por lo menos buscar el lado más humano de este ídolo. Si bien mostramos los momentos, como lo dijiste, más altos, también es espiar un poco esa intimidad y esa humanidad que contiene el personaje. Vamos a ver tanto al dios del fútbol como a la persona. Y esa dualidad y ese contraste se puede ver en la serie y creo que eso también es lo que atrapa. A ese David enfrentando a Goliat y enfrentándose a sí mismo también, también producto de esa gran soledad a la cual fue condenado Maradona. Yo creo que la condena mayor de Maradona ha sido condenado a la soledad. Dicen que va a ser más grande que el rey Pelé. Una producción que busca retratar todas las facetas del astro del balón y mostrará las luces y sombras de una figura que trascendió al mundo del deporte. El poder ver su fútbol y de dónde salió y cómo se cuenta la historia en base a la emocionalidad de cada uno de los personajes para mí fue un reto hermoso. Esos claros oscuros, esa oscuridad o esas contradicciones o esas cosas que le pudieron haber pasado a Diego en la vida todavía le dan mucha más fuerza a esta historia, que es una historia creo que de una gran épica. Me tocó a mí atravesar quizás sus zonas un poco oscuras y el desafío era justamente poder plasmarlo. Cuando usted era chiquito y era feliz. Así este viernes 29 de octubre La Vida de Maradona llegará a Amazon Prime Video. La Vida de Maradona